Hola gente, ¿cómo están? Hoy vamos a tratar un tema que de seguro va a ser interesante y es sobre el doblaje latino ya que está de más decir y que no es ninguna novedad que anunciaron que van a sacar un nuevo videojuego del Dragon Ball Budokai Tenkaichi aunque todavía no sabemos si es un remake del 3 con los nuevos personajes de Dragon Ball Super o si es una secuela, bueno, justamente del Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3 pero como acabo de decir en un momento vamos a centrarnos en el tema del doblaje latino y ver cuantas posibilidades verdaderas tenemos de que en esta nueva entrega de Dragon Ball Budokai Tenkaichi tenga un doblaje latino por lo tanto en este video quiero centrarme en dos ejes el primer eje sería la experiencia que tenemos en videojuegos doblados a latino y el segundo eje sería justamente los actores de doblaje en cuanto a las experiencias que tenemos de doblaje latino en videojuegos tenemos dos grandes animes uno sería Naruto y el otro sería Saint Seiya en cuanto a Naruto, el videojuego que doblarían sería el Naruto Ultimate Ninja Storm 4 donde acá doblarían muchísimos personajes ya que tendríamos personajes de Naruto, Naruto Shippuden, Naruto Telaz y Boruto y en el caso de Saint Seiya desarrollarían Saint Seiya Soldier Soul donde acá se doblarían personajes de Saint Seiya, también estaría la saga de Hades y por último Soul of Gold la verdad es que no pude encontrar el porcentaje en que se respetaron las voces latinas del Naruto Ultimate Ninja Storm 4 aunque estoy casi seguro que estuvieron casi todos los actores de doblaje pero en cuanto al Saint Seiya Soldier Soul llegaron a contratar a más del 85% de los actores de doblaje acá hay algo que es muy cierto y que es un punto muy positivo de los doblajes latino en los videojuegos y ese punto muy positivo hizo que se impulsaran las ventas tanto del Naruto Ultimate Ninja Storm como del Saint Seiya Soldier Soul en Latinoamérica o sea que Bandai decidió arriesgarse y apostar a que sus ventas se levantarían en Latinoamérica si metían el doblaje latino y efectivamente lo consiguieron sobre todo en su momento Saint Seiya Soldier Soul que en formato físico y en digital tuvieron muchísimas ventas y ni siquiera les cuento el Naruto Ultimate Ninja Storm 4 que a pesar de que saliera en el año 2016 y a pesar de que también es un muy buen juego hoy se sigue vendiendo en todas partes del mundo debido a la cantidad de doblajes que tiene por lo tanto si hicieran un estudio de mercado y vieran las cosas maravillosas que hicieron los fans de Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3 con esa cantidad insana de mods se darían cuenta de los fanáticos que somos y que si apuestan a nosotros los fanáticos podrían llegar a conseguir aún más dinero y el segundo eje serían los actores de doblaje ya que acá es muy sencillo porque algunos actores de doblaje de Dragon Ball de toda la vida no van a doblar las voces de los personajes de la nueva entrega del Budokai Tenkaichi si es que no les pagan lo que ellos creen que vale su trabajo y eso es entendible ya que a nadie le gusta regalar su trabajo y esto es muy interesante ya que le hicieron una entrevista a Mario Castañeda y justamente le preguntaron sobre el doblaje latino de esta nueva entrega de Dragon Ball esta entrevista está en el canal de J. Sanks creo que se llama pueden pasar por su canal además les voy a dejar el link en la descripción del video y que puedan escuchar la entrevista de primera mano pero bueno en la entrevista Mario Castañeda habló y dijo lo siguiente fíjese que hace poco se anunció el desarrollo de un nuevo juego de Dragon Ball pero si tuviese la oportunidad de aceptar un doblaje en este caso en un videojuego ¿lo aceptaría? sí bueno por supuesto que si me gustaría claro que me gustaría si me lo ofrecieran por supuesto que platicaríamos y negociaríamos para ver todos los puntos como dices si los presupuestos para la localización de videojuegos generalmente no son algo muy elevado entonces bueno habría que ver qué se puede negociar qué se puede platicar y con base en eso pues se vería que sucede y nada más es lo único que te puedo decir porque la verdad es que en ningún momento se han acercado nunca en ese caso tendría que ser Bandai Namco quien se acercara para para hablar de localización de videojuegos pero nunca ha habido ninguna plática ningún acercamiento ningún nada alguna ocasión incluso hace un par de videojuegos anteriores no sé si para Kakarot o para Xenoverse 2 o 3 por ahí escuché que entrevistaron a alguien de creo que de Bandai que comentó sí bueno es que hablamos pero desafortunadamente las agendas de de los actores no no pudieron compaginarse y nosotros nos mirábamos entre nosotros aquí ya sabes en la industria no yo me miraba con con Lalo Garza y con René García y con Gerardo Reñero a ti te hablaron no a ti tampoco a mí tampoco o sea de qué está hablando de qué está hablando este hombre cuáles agendas de qué sencillamente nunca nos han contactado entonces bueno igual el día de mañana sucede y si sucede pues ya veremos qué decisión se toma y qué se hace siendo que el dueño del videojuego tenga la necesidad o la idea de localizar el videojuego y digo localizar porque no es doblaje sabes que los videojuegos no se doblan se localizan así se llama entonces tiene que ser Bandai Namco quien diga quiero localizar mi videojuego y contacto a los actores actrices de de Dragon Ball para hacerlo no al revés porque si no al final del día va a resultar que yo voy a poner yo voy a terminar poniendo dinero para que se logre algo que a fin de cuentas pues realmente no no me compete entonces es así tenemos que esperar a que en algún momento ellos sean los que digan vamos a hacerlo no sé si la versión de estos videojuegos tiene alguna versión en español porque sabes que luego el error bueno el error el detalle de los de los dueños de los videojuegos es pensar que si el videojuego ya fue localizado en España ya está en español parece que no entienden que España habla un idioma que no tiene nada que ver con Latinoamérica entonces pues evidentemente no para Latinoamérica si el juego está localizado en castellano pues no tiene nada que ver con nosotros no es algo que no entendemos dice palabras que no usamos entonces no no nos funciona no nos gusta entonces de entrada no sé si existe una versión en castellano y luego pues que entendieran que que esta versión no es nuestra y que queremos algo nuestro en todo caso no pero al fin la decisión es del dueño del material siempre si quieren o no quieren cuál es su idea etc así que bueno en resumen los actores de doblaje están dispuestos a llegar a un acuerdo monetario con Bandai si es que primero Bandai se pone en contacto con ellos ya para ir cerrando este análisis sobre la posibilidad de tener un doblaje en español latino desde mi punto de vista sería rentable doblar el juego ya que elevaría las ventas del mismo ya que tenemos experiencias pasadas como en Naruto Ultimate Ninja Storm 4 y el Sensei a Soldier Soul que nos dicen que eso es así además también los actores de doblaje están dispuestos a doblar esta nueva entrega y lo único que quedaría es que se pongan de acuerdo no solo en Latinoamérica podrían llegar a impulsar las ventas sino que también en la comunidad española ya que el público español siempre se vio muy receptivo a la hora de escuchar el doblaje latino de Dragon Ball Z aunque bueno también hay gente de España que no le gusta mucho el doblaje latino pero la verdad es que la mayoría de los españoles siempre yo los vi bastante receptivos mi conclusión final es que aunque lo veo muy difícil que doblen el juego ya que nunca se mostraron interesados en hacerlo no pierdo la fe de que eso suceda ya que justamente se doblaron juegos en Latinoamérica en el pasado y además los actores de doblaje están dispuestos a hacerlo yo quiero que me digan ustedes que es lo que piensan gente ¿doblarán el Budokai Tenkaichi al latino o no lo harán? quiero escucharlos en la caja de comentarios ya que yo me voy despidiendo saben que si les gustó el video me pueden dar un like o una suscripción que no les cuesta nada eso me ayudaría a seguir trayendo contenido de este estilo y si el video les resulta entretenido con su permiso me despido y adiós que no les cuesta nada